Bueno, Irra, gracias por venir a nuestro sillón. Eres el responsable del área de emprendimiento, del ecosistema de emprendimiento de Startup.v de la Universidad Politécnica de Valencia. Así es. Cuéntanos qué hacéis ahí exactamente, con los emprendedores y con los equipos de trabajo y cómo desarrolláis vuestra actividad en el ecosistema. Pues Startup.v es, como muy bien has dicho, es el ecosistema emprendedor de la Universidad Politécnica de Valencia y forma parte de los servicios que hace Ideas UPV, que es la unidad de emprendimiento que tiene. Entonces, realmente nos dimos cuenta que teníamos muchas Startups que iban naciendo en la Universidad que querían estar incubadas allí dentro. Y entonces empezó siendo un pequeño espacio donde las Startups podían estar un tiempo y ahora se ha convertido en un verdadero programa de aceleración para ellas. No es solo un espacio físico, es mucho más. Entonces, empiezan en las propias escuelas, en las propias facultades de la propia Universidad, donde puede estar el tiempo que ellos quieran mientras están estudiando y luego pasan a un co-working con nosotros, ya en un edificio ya solo con las Startups y allí pueden estar un año más. Y luego ya a la vez, cuando ya han hecho ese encaje problema-solución, cuando ya están empezando a diseñar un prototipo, cuando ya están empezando a validar ese modelo de negocio, ya pasan a despachos y allí pueden estar desde un año hasta cuatro años más. ¿Y quién puede acceder a estos programas? ¿Solo gente que está en la UPV o que ha estudiado en la UPV? ¿O cualquier persona o cualquier emprendedor de fuera también podría acceder a este ecosistema? Todo lo podemos estudiar, pero básicamente el único requisito que ponemos es que al menos uno de los socios de la empresa, o sea, que tenga algo de equity de la empresa, haya estudiado o esté estudiando en la Universidad Politécnica de Valencia. Y cuéntanos algún caso de empresas que pueda sonarnos o que puedan ser algo conocidas, de proyectos que hayan empezado en StartupV y que finalmente hayan tenido cierto éxito y hayan crecido, incluso se hayan ido fuera ya de vuestro entorno y hayan hecho su camino solos. Pues aunque el Servicio de Emprendimiento de la Universidad, que ha sido pionero desde el año 1992, StartupV como tal, como espacio de incubación, nace en 2012. Y claro, te puedes imaginar que en estos pocos años pues hemos tenido varios casos de éxito que por contarte alguno te podría contar, por ejemplo, Kloska, que Kloska es una empresa de diseño y hace ya un tiempo que ha dejado de ser una Startup porque ya es una empresa de éxito. Ellos empezaron con el diseño de un casco, que es un casco plegable para ciclistas y la verdad es que empezaron con una campaña de crowdfunding en Kickstarter que les fue muy bien y bueno, lo están vendiendo en 52 países y está, por ejemplo, en el MoMA en Nueva York, lo cual pues le da mucho talento, mucho caché. Y ahora están con otro segundo producto, que es una botella también de diseño también muy bonita y al final también la han sacado por un crowdfunding. Y luego por comentarte también algún otro caso de éxito que ya no está en nuestro ecosistema porque ya pasó los años que pasó con nosotros, ya ahora ellos mismos han montado su propio hub que es de videojuegos. Tenemos la empresa Wildframe Media, que el emprendedor pues empezaron siendo dos personas, ahora tienen más de 20 personas en el equipo y el año pasado, por comentarte algún caso de éxito, pues levantaron 134.000 dólares en un crowdfunding por el juego Moonlighter, que ha sido el videojuego más exitoso en un crowdfunding de todo el año pasado. Entonces está muy bien. Ellos tienen clientes en todo el mundo. A veces él me dice, mira, tengo clientes hasta en Sri Lanka. Está muy bien. Y ellos, por ejemplo, diseñaron también la app oficial de la Liga de Fútbol Profesional Española hace un par de años también. Muy bien. El papel vuestro en la universidad, piensas que obviamente está ayudando a todo el ecosistema de estudiantes e incluso de cualquier tipo de carrera, desde ingenierías a cualquier otro tipo de carrera, a fomentar el emprendimiento. ¿Tienes números de cuánta gente, cuántos alumnos se pasan a este lado oscuro del emprendimiento y van desarrollando sus ideas a través vuestro? Sí. Ahí te podría contar, por ejemplo, que tenemos unos 300 emprendedores que vienen a ideas a que se les asesore anualmente. Eso implica que más o menos tenemos un nuevo emprendedor o emprendedora al día en nuestras instalaciones que vienen a recibir algún tipo de información. De ellos se suelen crear cerca de unas 45 o 50 nuevas startups, que por supuesto no tienen por qué constituir ese año. Se generan como 45 o 50 nuevos equipos de trabajo que empiezan a trabajar ya en una idea, en un prototipo, en un modelo de negocio. ¿Cómo crees que esto va a ayudar a la creación de empresas? Porque el ecosistema, sobre todo en Valencia, es muy grande y hay muchos actores. ¿Cómo crees que se van a ir conectando todo este ecosistema y todas estas piezas? Porque yo veo un poco más la universidad en la fase inicial de encaje, problema y solución y que luego en el resto de etapas hay otros actores. ¿Cómo ves que va a ir conectando todo este puzzle para hacer más fácil el desarrollo de proyectos en Valencia? En primer lugar, lo que nos hemos dado cuenta es que muchas personas cuando empiezan a estudiar en la universidad están pensando en el trabajo de su vida, en encontrar el empleo de su vida. Entonces, nuestro primer rol como universidad es empezar a animarles a ver el camino de emprender como algo posible, factible y como algo que de verdad les puede interesar y puede marcar su carrera. Entonces, nosotros además, con respecto al resto de actores del ecosistema emprendedor valenciano, somos también su acceso al talento. Entonces, nosotros tenemos que promover ese talento emprendedor y tenemos que ayudar al resto de actores para que los puedan captar allí. Valencia se está convirtiendo en un líder europeo en todo lo relacionado con el emprendimiento. ¿Piensas que todo esto está siguiendo los pasos de otros países o de otras ciudades o Valencia está siendo pionera en todo este conjunto de ecosistema, universidad, empresa pública, inversores? La verdad es que nos sigue faltando una única cosa para que sea un ecosistema de verdad, de verdad de calidad, que es encontrar fuentes de financiación privadas más estructuradas, más serias que igual en otras ciudades. Pero aparte de eso, obviamente, el ecosistema emprendedor valenciano cada vez está más fuerte. Tienen muchísimos actores, muchísimas startups. O sea, tenemos muchísimas startups, no tenemos nada que envidiar a otras ciudades españolas, por ejemplo. Y salvo eso que te estoy diciendo, vamos, somos punteros ya a nivel europeo en muchísimos temas. Podríamos analizar sector a sector, pero hay ya sectores donde ya estamos liderando incluso. ¿Tú eres de los que piensas que hay que invitar a los estudiantes y a los profesionales a emprender? ¿O eres de los que piensa que no todo el mundo está preparado para poder realizar este tipo de actividades? No todo el mundo está preparado, pero por eso les tenemos que enseñar y para que... ¿Crees que es una cuestión de formación? Es una cuestión de formación y además eso está más que demostrado. Si estudiáramos las startups que han surgido, por ejemplo, del MIT, veríamos que igual, si estudiáramos los resultados de esas propias empresas, podríamos ver que ellos a nivel de PIB serían como igual la novena o la décima potencia mundial. ¿Y qué tienen de especial? Pues que han sido adiestrados en estas competencias. Entonces nosotros, más allá de que simplemente se creen nuevas empresas, que por supuesto es un objetivo para nosotros, lo más importante es que los estudiantes de la universidad puedan adquirir competencias emprendedoras. Que algunos las gastarán o las usarán para crear empresas, por supuesto. Que otros las gastarán para otro tipo de actividades, como sean, por ejemplo, el intraemprendimiento dentro de las empresas donde trabajen, pues fenómeno también. Pero por supuesto nuestro objetivo es que todo el mundo en la universidad adquiera esas competencias emprendedoras. ¿Y cómo ves Valencia dentro de unos años? Cuando todo esto empiece a encajar, cuando todo esto empiece a coger tracción y a coger volumen, ¿cómo ves el desarrollo empresarial en Valencia dentro de tres, cuatro o cinco años? Pues bueno, Valencia para empezar tiene un reto muy importante. Ahí lo primero que tenemos es que tenemos esta agencia valenciana de startups que está haciendo muy bien las cosas. Entonces si consigue Valencia posicionarse como se está posicionando, si al final consigue tener las valoraciones de las startups tal y como de verdad se merecen, pues yo lo veo tirando del carro de este país para empezar. Ya por terminar, Isra, hay una cosa que me preocupa mucho y es dentro de este papel que decíamos que tiene la universidad, me da igual que sea pública o privada, con respecto a la formación en áreas de emprendimiento, tengo el caso de un amigo, de un conocido que fue cliente, que es farmacéutico, estudió farmacia obviamente, terminó montando una farmacia y terminó montando un negocio digital de venta online de farmacia y un buen día me confesó que todo esto lo había tenido que aprender después, que en su carrera no le habían enseñado a ser empresario. Entonces, ¿qué papel juega la regulación o la legislación en materia de contenidos formativos? Porque no todo el mundo que emprende tiene por qué venir de ADE. Hay gente que puede haber estudiado farmacia, como es este caso, o medicina o diseño y no le están enseñando a emprender o no le están enseñando a montar su propia empresa y cualquier disciplina seguramente sea importante tener estas competencias. ¿Crees que la velocidad a la que va el desarrollo de las startups va a poder empujar a la velocidad a la que va la regulación en materia de formación? ¿O crees que estamos años luz de poder conseguir esto? Hombre, vamos en camino, pero bueno, siempre ha habido la leyenda urbana de que, por ejemplo, en ADE siempre se formaba para ser empresario y no para ser emprendedor. Y eso ya ha sido un pequeño problema. Espero y supongo que las cosas sí que van cambiando un pelín. También te puedo decir que cuando estaba en segundo de carrera, después de ver la película esta de Minority Report, se me ocurrió hacer una especie de guante para poder hacer lo que hacía Tom Cruise en esa película. Se lo conté a mi profesor y me dijo, mira, bastante tienes con una prueba de las asignaturas, pasa de esto y dedícate a estudiar, que es lo que toca. Y eso igual se podría haber convertido en algún tipo de empresa en el futuro. Entonces quiero decir que es verdad que durante muchísimo tiempo, más allá de las regulaciones, los propios profesores estaban matando el espíritu emprendedor de los propios alumnos. Y eso es algo que se cambia, ya te digo, no con una regulación nueva, sino que de verdad el profesor se crea que tiene que fomentar el espíritu emprendedor de sus alumnos, si no estamos perdidos. Y entonces eso sí que vemos que ha ido cambiando. De verdad es que nuestro rector y el vicerector de Empleo y Emprendimiento que tenemos sí que han firmado un contrato o programa con cada una de las escuelas y facultades de la universidad para fomentar cursos, formaciones, que vengan emprendedores también de cada una de esas escuelas también para contar sus casos. Para que esto empiece a cambiar ya un poco y que de verdad podamos ver que los emprendedores y emprendedoras que van surgiendo nuevos, pues son estudiantes que más que haberles matado ese espíritu emprendedor, se les ha ido impulsando y ayudándoles para que esto lo puedan hacer y convertirlo en algo, en una realidad. Bueno, Irra, pues muchas gracias nuevamente por haber estado aquí. Esperemos que todo esto efectivamente se produzca, que Valencia consigamos entre todos colocarla en el sitio donde se merece y que todo lo relativo en materias de formación ayude a que cualquiera que quiera emprender no le pase como el caso que te has contado que te pasó, sino que al contrario, cuando un alumno tenga esa intención emprendedora que su propio profesor le impulse a emprender y le impulse a desarrollar sus ideas y que consigamos un cambio radical en la forma en la que se crean los negocios. Así que muchas gracias por esto. Muchas gracias, cuídate. Gracias. 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 Gracias.